Tornos 2, turismo a moto. 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 Tornos 3, turismo a moto. Tornos 2, turismo a moto. Tornos 2, turismo a moto. que nos vean. Básicamente, el punto beta lo que sirve es de prevención de la zona. A demanda de ellos, de la Asociación de Vecinos, nos hizo la propuesta, ya hace bastante tiempo, de que sí que querían reunirse con la policía comunitaria una vez al mes. Yo como presidente de la Asociación de Comerciantes, las reuniones que habitualmente tenemos con Guardia Urbana son reuniones para tratar todos los temas a nivel de ordenanza municipal, pequeñas incidencias, y que todas estas informaciones las recogemos a través de los vecinos, y entonces podemos tener una comunicación entre los dos para poder resolverlas. Otra opción que hay para que el ciudadano exponga su problemática es a través del teléfono de civismo, que es un teléfono gratuito, y nos llega a Guardia Urbana a través de la aplicación que tenemos del ayuntamiento. Estas quejas, cuando se trata de horario nocturno, lo que hacemos es reasignarlas a la unidad nocturna, a la 1-4. Pero... Sembrase que hay un grupo de jovas que podrían estar... ...fem molestias, charran, putxe beben, fuman, no sabemos. Ahora niremos y lo miraremos. Exacto, no que no, sabéis, podéis ir a algún sitio que no hayan pisos tan cerca, ¿vale? Lo moveis, ¿verdad? ¿Os moveis, no ya, o no? Venga, venga, va. En principio nos requerecen porque los vecinos no pueden descansar, porque si han de ir a trabajar no pueden dormir, vamos a ver qué pasa y a ver qué están haciendo. En principio entrar por trucadas de los vecinos. O si tu prometo que era mucho más fuerte la música que la Festa del Barrio, te lo juro. Ya, eso me imagino, he visto el equipo de música que tiene. Bueno, eso ya no sé yo, parece que el coche no reúne las características necesarias, porque lleva la llanta demasiado grande, el suelo de atrás no tiene para poner los pies y demás. Supongo que por eso tampoco pasa la ITV, porque tiene que desmontarlo todo. La ITV la tiene caducada desde marzo. Con estos dos papeles van ustedes al banco, con el código de barro lo puede usted pagar. Un papel será para usted, conforme la ha pagado le pueden darse yo al banco y otro se le quedará al banco, ¿de acuerdo? Pues ya está. Ponga el cinturón, por favor, antes de salir, ¿de acuerdo? Si igual, cualquier cosa, se nos torna a trucar, ya está, y venimos, y no hay problema. Muy bien. Venga, ustedes, buena noche. Pues finalmente la noche está muy tranquila, aquí en el distrito se trabaja muy con el civismo, y en el carrer, y en las plazas, con sorolls, terraces de bar, y ahora, pues finalmente, acabaremos el servicio y con otro equipo, ya nos cobriré a nosotros. Sí, porque se dirige así, a Fabra y Puig, en Belia, roba de la Inforza, interiores de local, según requerimientos, los autos han gastado. Pues bien, parece que al final no se acaba la noche. Ahora continuamos con el robatorio que nos ha envasado y ya veremos qué hacemos. Buenas noches. Buenas noches.